mira me esta grabando pues mas bien a la pulsera conmigo no hay bronca nunca me enseñaron no yo los grabo porque hago tambien videos de youtube no por las confianzas yo hago videos tambien esta bonita esta bonita si ahi le pongo el nombre sobrepuesto no grabado gratis no le cobro nada y mire tengo una ahi creo que ahorita mire esa esta tiene la placa gruesa si quieres ver esa tiene la placa asi gorda la estaba viendo ah que si quiere mirar esa esa esta bonita tambien no mas que esta es de esas que entra asi mire oh ok por eso esta gorda la placa oh ok no a ver si le gusta eso oh pero esta es diferente ahi ese es diferente el lock si 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 ese lo mete asi es mas seguro y es seguro si es bien seguro ese si y la placa ya viene asi gorda como usted la quiere si 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 no mas que se le sale un poco mas porque es mas pesada si me imagino si le queda larga tambien se le puede mochar un pedazo si esta le sale esta le sale esta le sale 5500 5500 ya cual el nombre todo no pero esta bien pesada esta que como unos 30 no amigo esta pesada mas de 32 lo doble mire 60 casi 70 oh por eso puro solido ya esta bonita y le pongo el nombre aqui arriba sobrepuesto con letras grandes que abarquen toda la placa ya ok y me daria si va a tiempo para pagar si ok déjame echar una animadita y yo te echo la vuelta y déjame le digo cuanto seria lo menos de estas y en caso de que se animen para que la piense ok esta se la puedo dejar a a usted se la puedo dejar unos 4300 ya con tu y el nombre 4300 4300 con tu y el nombre y es de 14 esta bonita esta bonita y me gusta el broche porque cierra es bien mas seguro ahi ni que salga y luego con una agujita lo tienes que lo tiene que picar para abrirlo ok ok y si cabe el apellido ahi Bernal le cabe cualquier nombre yo se lo hago el nombre que sea Bernal lo que quiera 4300 con todas y las letras arriba sobrepuestas para que se anime para que se anime la parte y la va apagando ya sabe como le da un paguito para que con unos 100 se la apaga cuando quiera ok deja deja me echo una animadita y vengo ya te di la otra si si esta bien esta bien te va muy bien ok gracias hasta luego miren amigos nos llego un nuevo nuevo cargamento de monedas centenarios de plata de México asi que si alguien quiere uno contáctenos en nuestra pagina de instagram y se lo podemos enviar por correo entonces este es el ring ¿puedo ponerlo en el barrio? oh yeah for sure si no 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 No, 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 no. No, 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 this is for something else. I'm looking for my platinum. Oh, there it is. It's because I put all your credit cards in one. Okay. All the credit cards are here, and the ones that you debit goes on this side. Okay. Debit here, credit card here. Here you go, miss. No, debit here. And then right here, just put in your number so you can send you the receipt, okay? Okay. All these are credit cards. And all the debit. Oh, no, that's a credit card. Whichever number you want the receipt on, doesn't matter. Oh, phone number? Yeah. Oh, I was like, well, wait a minute. It said credit, wait. Sorry. Do you, see, this is like your credit card is in debit. I have a question for you. Can you get bangles, like sterling silver bangles? They're over there, look. For little girls. Oh, for little girls, no. I only have them for adults. You can't get them or order them? I don't, I've been trying to get them, but the company I work with, they don't make them. Yeah, when I get them, you can stop by and maybe see them maybe in a few weeks, maybe two weeks, maybe. Okay. Okay. Can I give you a help? You guys should be staying, like you should be going into a men's home, you know what I mean? Okay, so this is the one that we fixed. Perfect. And then this is the one that you bought, and I just sized it, okay? Size 8. Perfect. Check it out. Yep. It's good. There it is, see? Thank you guys so much, friend. Exactly how I wanted it. Because I knew I wanted it for this hand. Look at it, it just slid it right on. Oh, yeah. Okay, thank you. How was the day, okay? You as well. Thank you. Okay, and call me for sure for those bangles, and I'll come and get them. I'll send you a message, is that good? Yes, and then can you send a picture, or you cannot? Yeah, when I get them, I'll send you a picture of the different ones we get, okay? Thank you. I'll be here for sure. Okay. The girls are 4 and 3. 4 and 3? Okay, I'll write it down. Okay, thank you. Miren, amigos. Estos son los nombres que hicimos esta semana. Si alguien quiere ordenar un nombre, como algún tipo de diseño como este, pues nos puede contratar en nuestra página de Instagram, y se los podemos enviar por correo. Así es como quedan. El nombre como este, en este diseño, el puro nombre, le sale 160, y es oro de 14 kilates, cualquier nombre. Y el nombre como este, con el nombre abajo y los pájaros arriba, le sale 250, y también es oro de 14 kilates. So, this one is yours. So, this is the little piece that we cut off from the thing. And then this is the bracelet right here. With the name on it, okay? And this was already paid, so you can just take it. Here's a box. Here's the bag. You're welcome. So, el anillo era, o este? Ya no sabiéndolo, ya. Lo traigo en el dedo puesto. Ese es el anillo y esta es la pulsera. Pues nomás iba a pagar... 100 dólares, ¿no? 100, ajá, de este. Y esto, mira. Así tiene el set. A ver cuánto, a ver ese reloj, cuánto vale? ¿El reloj? Ajá. Está bonito. Oye, este es lo de oro de aquí entonces. Nomás lo de... Nomás este es oro. Es oro... Ese se acuerda que era... Es plata. O ese lo mandamos bañar en oro, ¿verdad? O sea, lo baño de oro nomás está pintado. No es oro, oro. Es nomás lo pintan. ¿Y no se quita? Pues con el tiempo se borra, pero sí le dura bastante. ¿Oh, sí? Pues sí, porque nomás es baño de oro. Porque se acuerda que era blanca. ¿Se acuerda que ahí estaba? Es plata esa. Nomás lo pintaron amarillo. ¿Puedo poner eso en 30? Sí. Este de aquí, amiga, le salen 3,500 este reloj. Se va a quitar el tiempo con el... 3,500 le sale. ¿Let me see? No, 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 no. Let me see. This one is easier if you... All right, this look. Like that. Ah, sure. ¿Con cuánto aparta uno? Con unos mil, unos mil. ¿No sé? If you just push it in there, it'll go in. I think that's a good size, yeah. Un bonito. Ese con unos 500, ¿se lo puedo apartar? 500 dólares. Se lo puedo apartar. Es de 14 kilates y es sólido este. A ver qué día vengo. Ok, amiga, ya saben. Entonces no la mojo mucho. No la mojo mucho y más que nada no la talle con nada. Porque si no, sí se le borra rápido. Ok. Pero esa le dura. Ok. De nada. Thank you. Gracias, eh. De nada, que le vaya bien. Ok. Hasta luego. Bye. Miren, amigos. Esta pulsera esclava. Me la trajeron la semana pasada para ponerle esas tres letras. Tal vez mirarán el video. Así es como quedó, miren. Le puse esas tres letras arriba. Son letras sobrepuestas de oro de 14 kilates. Ahí nomás para que vean cómo queda el trabajo. Así es como quedó con el cartón también? Sí. Ok. Ok. Let me ver. Así es como quedó con el cartón también? En este cartón. Ok, así es como quedó con el cartón en 0490. ¿En ese cartón? Si no, solo ponlo en tu cartón aquí. Ponlo en tu cartón aquí. No, por favor. Ok. Y este es el cartón y este es tu cartón, ok? Gracias. Gracias. Gracias, chicos, ok? Ok. Vamos a ver. Check out tu cartón. Check it out? What do you mean check it out? I'm going to wear it out. Put it on. Yeah. I'm waiting for it. Let me go see what I want next. What do you want next? Yeah, let me see what I want next. We're horrible. We just keep spending. I should be like that hard, but I need a chain to go with that. I'm going to need a chain to go with that. To a left. That's a nice heart. Right here. What's up? You want to see it? Can I see that heart? Just the heart right there? This one? Yeah. See that? It's nice. I like it. Just ask you how much is that one? Okay. I'm not getting it from here. I'll give it you. I'm going to get back. I'm going to come back for a chain before I get a heart. Thank you. Thank you very much. Okay. Have a good day, guys. Thank you. One with the stones that we put in there. What is the one from December? The blue. And that one from August? And this is the other ring of the stones. Okay. So for this, it would be just $90 for everything. $90 for everything. Right here, can you just put your number? So I can send you the receipt. Okay. Let's put the blue one. Okay, so we send you a receipt. That's a tax message with a receipt, okay? Okay. Oh, this envelope, I have to keep it. Oh, you have to keep it? But I can give you a bag if you want it. No? Okay. You can keep it. You don't want it? Okay. I'm not going to buy it. I just want to know for next time when I get paid. When you get paid, you owe me my paycheck. I know, I know. These are $3.45. $3.45? $3.45. They're nice. They're so pretty. They're the bamboo earrings for the heart. I like them. They're nice. Those sell a lot. People like them. Yeah, I like those. Okay. I will come back for those. Okay. Thank you. Tell me how much they cost. Those from below. Like the heart one. Yeah, that one. This one? Uh-huh. That one? The whole thing? Uh-huh. The whole thing. The whole thing is $3,800. Like that. The chain and the charm. $3,800? $3,800. Yeah. For the chain and the charm. Like that. How it is. Oh. It's $14. What do you think? The big one or the smaller one? Well, the small one is less because it's less weight, you know? So it's going to be less. The small one is $2,500 like that. The chain and the charm. $2,500? $2,500, yeah. And you're already a customer, so we'll give you a big discount. Okay. Whenever you want, okay? Okay. I sent you a work partner. Okay. I told her where you guys were. If you want to get some cards, when you ask them, give them. But I gave her, because I only had the name and the number. So I gave her the number, so she's going to call to see where it is. Okay. Thank you. She wanted to buy some jewelry. Alright. Thank you. Miren, amigos. Nomás les quería recordar que hacemos envíos. Todas estas son órdenes que vamos a enviar hoy. Estas órdenes todas salen hoy. Son puros órdenes especiales, nombres, preparaciones. Todo esto sale hoy y lo estamos empaquetando. Así que recuerden, si ustedes quieren hacer una orden, contáctenos en nuestra página de Instagram. Y se lo enviamos hasta la puerta de su casa. This one is $3,200, this chain right here. It's 14 carat gold. And it's got a nice lock with the little stones in it. I see that's right there. 26 inches long. You don't want it with the stones? No, not with the stones. Let me see what it said. I thought I had seen another one right here. This one, maybe without stones. Or maybe... No, this one, but that one is super heavy. That one is 120 grams. That one is super heavy. So that one is $8,280. That one? This one, yeah. Wow. $8,000? Your brother's is way bigger than that. Yeah. Yeah, some of them, they look big and they're hollow, you know, so they don't weigh anything. No, yeah, my sense isn't, but I got it in downtown. We have this one, this one is lighter. This one is $44.99. How about that one right there? Is that the same? This? No, the one next to it. This one? That one is bigger than this one. That one over there? That one, yeah. Yeah, that one is like $3,000. You want to see that one? Let me see it. Yeah. This one doesn't have the stones and it's thicker than the first one. It's 24 inches. For men, you want to wear it? For men, 24 inches is the normal size. It's 24 inches is what most men wear. If you want it long, it has to be 26 or 28 maybe. It's super big. Oh, nice too. And if you want the heavy one, we'll give you a discount on that one. And if you want to spend a little more, you know? For that heavy one, the best, the best. If you pay cash, what I could do is... If you do cash, I could do like $7,000 even for that one. If you pay cash for that. It's super heavy. It's 120 grams. It's 14 karat gold. Or also, we do financing. But with the financing, the price goes a little up. Or the financing, you know? You want to see any other one? There's some over here in the front too. Look, I don't know if you've noticed these ones. There's some big ones too here, look. There's a certain length that we've got to get, like your brother's. Yeah, this is like donuts. Do you use a baby pair? Yes. These are for men or? Yeah, all these are for men. And then these ones, look. And then there's more over here, look. All right then, thank you. Okay, have a good day. Miren, amigos. Este es otro estilo de collar que le hicimos a un cliente. Con tres nombres en medio. Igual si alguien quiere hacer una orden, me pueden contactar en la página de Instagram. Y se lo podemos enviar por correo. Sí. ¿De 15 años están estos? ¿Qué están aquí miren? Todos estos de aquí son de 15 años. ¿De cuántos kilómetros? De 14 son. De 14. De 14. Si le gusta alguno, se lo hacemos a la medida también. Estamos viendo para decirle al padrino de ahí también. Sí, chequenlos ahí. Si le gusta uno se lo puede medir y todo. Y si le quiere dar la tarjeta, miren, ahí está para que lo traiga. Gracias. ¿Puedo probar uno? Sí. ¿Quién quieres ver? ¿Puedo ver el que tiene 15? Sí. ¿Qué? ¿Qué es? 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 Casi todos van a hacer la misma medida. Tiene las manos chiquitas. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Pero cualquiera se la hacemos a la medida. Quie quiera. ¿A la celo a la medida, qué tanto se tarda? ¿Una media hora? ¿Oh, eso ahí mismo? ¿Esto es? ¿El que en la cima? Sí. ¿Y más o menos qué precio tienen? ¿Ese? A ver, déjame lo peso y le digo cuánto sale. ¿Es por peso también? Sí. Ese casi le queda. Entonces, este de aquí le sale 220. ¿220? Con todo y la medida. ¿Ese ya se le atoró? ¿Ese ya se le atoró? Si lo quiere hacer más grande o más chico, es lo mismo, lo hacemos también. ¿Ese ya se le atoró? Me gusta el otro. ¿El otro, el otro que salí de la mirada? ¿La mirada? ¿El otro que acabé de la mirada? El otro. ¿Ese ya se le atoró? Sí. ¿Ese sale? ¿Ese ya se le atoró? Sí. Sale dos veinte Si le gusta se lo puedo dejar dos Para que se anime Doscientos cerrados Ahorita vemos de este Y este Como también alguna cadenita También con todo y medalla Como para quince Esos están acá de este lado Estos de aquí son Las medallas miren Y ya las cadenas Están aquí atrás Nomás escoge la medalla Que le guste Y le ponemos la cadena Sabe que no este brumoso Hay un perno Pero usted ve Más chiquitito es este O este Si quiere que haga como set O también como set Para la de este Y es como cuánto Este no le va a salir tanto Este le digo Está chiquito Esto es lo que pesa Hoy se le sale ochenta y nueve Y ya la cadena No sé unos Si la quiere de raíta Igual unos Noventa Cien ¿Qué le das a hacer? Cien Ahá Este le sale cien Ahá Este le sale cien El Cien ¿Verdad? Mijá Mijá Este le sale cien parece que es 16 es un poco de 16 estos son 16 si puedes poner en cualquier cadena este va a ser un poco de tres colores si estos tres o solo cualquier otro puedes ponerlo en y puedes ver cómo se ve creo que este 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 lo voy a ponerlo en así que puedes ver cómo se ve en ya con todo le va a salir a $200 200 también 200 también ya con toda la cadena todo es de 14 es muy corto y probablemente el siguiente es 18 esta es la misma cadena es solo larga es 2 inches larga es 18 y así a ver cuánto saldría 2.40 2.40 2.40 así con la medalla y la cadena y si me llevara todo el set con el anillo de set si ok ah 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 390 390 se lo puedo dejar todo 390 390 todo este cadena la medalla y el anillo y el anillo se lo puedo hacer a la medida 390 y es de 14 todo ese es el precio menos que puedes ah pues cuánto quiere usted amigo cuánto cuánto quiero ofrecer o qué cuánto trae no el padrino es que es mi carnal cuánto es lo menos que que pues es que para mí eso es lo menos amigo pero si quiere hacer una oferta pues si hago una oferta y hago la cuenta a ver cuánto sale sin compromiso un 370 no se podría ir ya para 370 a ver 370 se lo puedo dejar para que vea se lo lleve de una vez de una vez me lo llevo si el anillo le quedó bien o quiere que lo haga la medida a ver chequelo yo pienso que está bien porque también le van a seguir creciendo los deditos también son no es así mero ok entonces ahí está todo son nomás van a ser 370 son nomás van a ser 370 aquí vamos aquí vamos gracias esos son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 que le voy a regresar 10 dólares ok aquí están 10 dólares muchas gracias amigo que le va muy bien ok hasta luego gracias gracias tengo victorias que tenga la placa le ponemos su nombre así como esto y se lo hacemos gratis no cobramos